¿Qué es el programa de carácter espiritual? Bueno, estamos invitando a toda la comunidad a que puedan beneficiarse de un programa de carácter espiritual. Es uno de los tres que tenemos de gran envergadura en el año, a los cuales le llamamos asambleas. En estas se imparten discursos bíblicos, entrevistas, videos, con el objetivo de que podamos ver más claramente cómo aplicar los consejos bíblicos en el vivir diario. El tema que se ha escogido para esta asamblea es cuidemos nuestro amor por Jehová Dios. En este marco se van a aportar herramientas tanto a padres y a hijos para poder edificar familias fuertes y unidas. Bueno, este domingo 12, en el Salón de Asamblea de los Testigos de Jehová, situado en el Alto Sur 141, San Martín, Mendoza. El programa comienza a las 9.30 y culmina a las 16.15. La entrada es totalmente gratis, no se hacen colectas, es para llegar a sentarse en familia y disfrutar de un banquete en sentido espiritual. Se han hecho arreglos específicos, contratados servicios de tráfico y más de 10 colectivos. Así que cualquier interesado puede contactarse con algún testigo de Jehová, con algún salón del reino. De hecho está el número en pantalla de contacto para que se puedan hacer los arreglos para poder asistir.